Los 10 motivos por los cuales el hombre no debería estar solo. En la esencia de la creación se halla una verdad fundamental, la importancia de la comunidad. A través de 10 motivos, exploramos por qué la vida compartida es vital, desde el apoyo mutuo hasta reflejar el amor divino. Número 10. Multiplicación y dominio. En el principio, el Creador adornó la tierra con vastos mares, cielos expansivos y tierras fértiles, habitadas por criaturas de toda forma y tamaño. Entre esta diversidad de vida, Dios colocó al hombre, formado del polvo y dotado con aliento de vida, para habitar el jardín de Edén, un refugio de belleza inigualable y armonía. Sin embargo, en este escenario de perfecta creación, el Señor observó algo que faltaba para completar la obra maestra. No es bueno que el hombre esté solo, declaró. Así nació la primera declaración divina sobre la necesidad de compañía y ayuda mutua, preludiando un plan grandioso que iría mucho más allá de la simple convivencia. El mandato dado a Adán y a su compañera, Eva, fue claro y trascendental. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Este llamado a la multiplicación y al dominio no era meramente una orden de crecimiento numérico, sino una invitación a participar activamente en la gestión y cuidado de la creación. A través de esta colaboración en la vida, trabajo y custodia del mundo, el hombre y la mujer reflejarían el carácter de Dios en unidad y propósito. El por qué el hombre no debería estar solo se entreteje con esta misión fundamental. Juntos, los seres humanos no solo cumplen con un mandato divino, sino que también encuentran su más plena expresión de ser al reflejar la imagen de Dios a través de la relación, colaboración y amor mutuo. La soledad, entonces, no solo es contraria al diseño original para la humanidad, sino que también limita nuestra capacidad de cumplir con nuestro propósito en la tierra y dentro de la vasta creación de Dios. Número 9. Reflejar la imagen de Dios en comunidad. A medida que la descendencia de Adán y Eva crecía y se esparcía por la faz de la tierra, cada familia, comunidad y nación comenzó a reflejar un aspecto único de la diversidad de Dios. En esta expansión, se hizo evidente que la imagen de Dios no se limita a la individualidad, sino que se manifiesta plenamente en la comunidad. A través de la interacción, el amor, el conflicto y la reconciliación, los seres humanos no solo descubren la profundidad de su propia identidad, sino que también reflejan los atributos divinos de creatividad, misericordia, justicia y amor incondicional. Cada acto de bondad, cada gesto de sacrificio y cada palabra de verdad sirve como un espejo de la naturaleza de Dios, quien es amor en su esencia más pura. Este reflejo de lo divino en la vida comunitaria es más que una mera analogía. Es una vocación arraigada en el ser mismo del hombre. La Trinidad, misterio central de la fe cristiana, presenta a Dios en eterna relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ofreciendo así el modelo supremo para la existencia humana en comunidad. En el acto de vivir juntos, compartir los unos con los otros y trabajar por el bien común, la humanidad no solo cumple un propósito divino, sino que también se acerca más a la imagen del Dios trino. Por lo tanto, el mandato de no estar solo se convierte en un llamado a reflejar la comunidad perfecta y amorosa de Dios, demostrando que en la unión y el amor mutuo, la humanidad puede aspirar a mostrar al mundo un destello de la gloria divina. Número 8. Para orar y adorar juntos. A medida que las generaciones pasaban y las sociedades evolucionaban, surgió una profunda verdad. La adoración compartida y la oración conjunta poseen un poder único que trasciende la suma de sus partes. Cuando los corazones se unen en alabanza y las voces se elevan en oración, se forma un vínculo sagrado que fortalece el espíritu de la comunidad y refleja la unidad encontrada en la misma esencia de Dios. Esta práctica de fe compartida no solo nutre el alma individual, sino que también teje un tapiz de comunión que abarca más allá de las barreras físicas, uniendo a los fieles en un propósito y esperanza comunes. Este acto colectivo de adoración y oración sirve como un recordatorio viviente de que la fe no es un camino solitario, sino una jornada compartida, enriquecida por la diversidad de experiencias y perspectivas. Al congregarse, los creyentes reflejan la comunidad celestial, anticipando el día en que toda lengua confiese y toda rodilla se doble ante la majestad del Creador. En esta unión sagrada, los seguidores de la fe descubren que su adoración conjunta es una fuerza transformadora, capaz de derribar muros de división y construir puentes de gracia y misericordia. Por lo tanto, la invitación a no estar solo se extiende más allá del apoyo mutuo y la colaboración. Es una llamada a unirse en la más alta vocación humana, adorar al Dios viviente, juntos, en espíritu y verdad. Número 7. Para enseñanza y corrección. En el tejido de la comunidad humana, donde las alabanzas se elevan y las oraciones se funden, emerge otro pilar esencial, la enseñanza y la corrección. Este intercambio de sabiduría y guía no es meramente académico, sino profundamente espiritual, forjando caracteres y moldeando destinos. A medida que las historias se comparten y las lecciones se transmiten de una generación a otra, se revela la belleza de la tradición y la renovación. Este proceso no solo educa, sino que también refina, ofreciendo a cada individuo la oportunidad de crecer bajo la luz de la experiencia compartida y el discernimiento colectivo. Este acto de enseñanza y corrección, llevado a cabo con amor y respeto, es un reflejo del cuidado disciplinario de Dios hacia sus hijos. Al igual que un padre guía a su hijo por el camino correcto, la comunidad de fe se sostiene mutuamente en un viaje de transformación espiritual. En este contexto, las verdades se exploran, los errores se perdonan y cada paso en falso se convierte en una oportunidad para aprender y madurar. Así, la comunidad se convierte en una aula viva, donde las lecciones más valiosas son aquellas impartidas a través del ejemplo y la experiencia, mostrando que, en la unión y el esfuerzo compartido, se encuentra la verdadera sabiduría. En este acto de mutua edificación, la enseñanza y la corrección se revelan no solo como deberes, sino como regalos preciados, demostrando una vez más que el hombre no fue creado para estar solo, sino para vivir, aprender y crecer en la compañía y el apoyo de los demás. Número 6. Complementariedad y ayuda mutua. Dentro de este santuario de enseñanza y aprendizaje mutuo, otro principio divino se entreteje en el corazón de la comunidad, la complementariedad y la ayuda mutua. Al igual que las distintas piezas de un mosaico, cada individuo aporta su propia belleza y fuerza al conjunto, creando juntos una imagen más completa y radiante de lo que podrían lograr por separado. Esta interdependencia se manifiesta en las innumerables maneras en que las personas se apoyan y enriquecen unas a otras, desde las tareas más humildes hasta los actos de sacrificio más profundos. En la diversidad de dones y capacidades, la comunidad encuentra su mayor fortaleza, cada uno contribuyendo según ha sido dotado para el bien común. Esta red de apoyo y complementariedad refleja la sabiduría del Creador, quien diseñó a la humanidad no solo para coexistir, sino para colaborar en una sinfonía de acción y propósito. En este concierto, cada voz es esencial, cada mano extendida, una bendición. Al ayudarse mutuamente a cargar las cargas de la vida, los miembros de la comunidad demuestran el amor incondicional que es el sello del carácter divino. Así, en la práctica de la ayuda mutua y la complementariedad, se revela un profundo misterio, que al dar de nosotros mismos, nos encontramos, y al servir a los demás, reflejamos la imagen de Dios. En este flujo de dar y recibir, la soledad se disipa, reemplazada por un sentido de pertenencia y propósito compartidos que confirma, una vez más, que no es bueno que el hombre esté solo. Número 5. Compañerismo y gozo. En el entramado de ayuda mutua y complementariedad, surge con luminosidad el compañerismo y el gozo, elementos tan vitales para la existencia humana como el aire que se respira. Este gozo compartido, nacido del corazón de relaciones auténticas, trasciende el mero contentamiento superficial para tocar las profundidades del alma. Es en los momentos de alegría compartida donde los lazos se fortalecen, las memorias se graban y el espíritu comunitario florece. Las risas resonando en un hogar. Los abrazos entre amigos. Las celebraciones de triunfos grandes y pequeños. Todos son testimonios de un gozo que es más pleno y resonante cuando se comparte. El compañerismo, lejos de ser un mero pasar el tiempo juntos, se convierte en una fuente de fortaleza y renovación. Como si cada momento de alegría compartida fuese un hilo más en el tejido de nuestra humanidad compartida, fortaleciendo el vínculo entre individuos y comunidades. En este espacio de gozo y compañerismo, las cargas se aligeran y las victorias se dulcifican, recordándonos que la vida, en su esencia más verdadera, está hecha para ser vivida en unión con otros. Este principio, tan antiguo como el Jardín de Edén y tan contemporáneo como el último mensaje de texto de un amigo, resuena a lo largo de los siglos. En el compañerismo y el gozo compartido, encontramos reflejos de la alegría divina, un eco del paraíso que nos recuerda que, en verdad, no es bueno que el hombre esté solo. Número 4. Crecimiento espiritual y moral. En el jardín floreciente del compañerismo y el gozo, las semillas del crecimiento espiritual y moral encuentran un terreno fértil. La comunidad, con su rica diversidad de experiencias y perspectivas, se convierte en un invernadero para el desarrollo del carácter, donde cada interacción, cada desafío compartido y cada victoria celebrada juntos, nutre el alma. Este proceso de crecimiento no es un camino solitario, es un viaje emprendido mano a mano, donde las verdades espirituales se viven y aprenden en el contexto de relaciones reales y auténticas. En este entorno, el crecimiento espiritual y moral se manifiesta no como un ideal distante, sino como una realidad vivida, una transformación que se realiza en el corazón de la vida comunitaria. Así, el tejido de la comunidad se fortalece, enriquecido por la diversidad de sus hilos y la calidad de su urdimbre, demostrando que el crecimiento del individuo y el fortalecimiento de la comunidad son inseparables, y que, en última instancia, el propósito divino se cumple en la unión de ambos. Número 3. Para llevar las cargas de otros. En el suelo fértil del crecimiento espiritual y moral, brota con fuerza otro principio vital, la llamada a llevar las cargas de los demás. Este mandato, tan antiguo como la humanidad misma, se revela como el tejido conectivo de la comunidad, una red de apoyo que sostiene a sus miembros en los momentos de prueba y tribulación. Es aquí, en el acto de compartir y aliviar las penas de nuestros compañeros, donde la verdadera esencia del amor se manifiesta, un amor que no busca su propio interés, sino que se derrama generosamente hacia aquellos en necesidad. Este intercambio sacrificial, este dar y recibir de consuelo y fuerza, es un reflejo palpable del corazón compasivo del Creador, quien llama a sus hijos a imitar su amor incondicional en acciones concretas. En este espíritu de mutualidad, la carga de uno se convierte en la responsabilidad de muchos, transformando el sufrimiento individual en un desafío comunitario a superar. Las lágrimas compartidas se tornan menos amargas, y la esperanza se reaviva en el calor de la solidaridad y el cuidado mutuo. A través de este acto de cargar los unos con los bultos de los otros, se revela una profunda verdad, que ninguna persona es una isla, sino parte de un continente humano, interconectado y dependiente. Así, al llevar las cargas de otros, la comunidad no solo alivia el peso del dolor individual, sino que también teje un tapiz más fuerte y resiliente de relaciones humanas, donde cada gesto de ayuda y cada palabra de consuelo son hilos dorados en la gran obra de la vida compartida. Este principio, arraigado en el amor y la compasión, reafirma una vez más que no es bueno que el hombre esté solo, y que en la unión, el servicio y el sacrificio, encontramos nuestra más alta vocación y nuestra mayor alegría. Número 2. Apoyo en tiempos de dificultad. En el corazón de esta comunidad tejida con sacrificio y solidaridad, emerge otro pilar fundamental, el apoyo en tiempos de dificultad. Es en los valles oscuros de la vida, donde las sombras se alargan y el camino se vuelve incierto, que el valor del apoyo mutuo brilla con mayor intensidad. Esta red de seguridad, formada por manos amigas y corazones comprensivos, ofrece más que consuelo. Ofrece fortaleza, esperanza y la promesa de que nadie debe enfrentar sus pruebas solo. Cada gesto de apoyo, cada palabra de ánimo, actúa como un faro de luz en la oscuridad, guiando a aquellos en tormenta hacia un refugio de paz y entendimiento. Este apoyo incondicional refleja la esencia misma de la comunidad, un testimonio. Gracias por ver el video.